Hola amigos y amigas, los invitamos a participar del cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía a realizarse el 11, 12 y 13 de septiembre. Se va a realizar online en forma gratuita. Este encuentro tiene sede en Paraguay. Están todas y todos invitados a participar. Los esperamos y les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde la Escuela de Naturopatía del Uruguay.